Buenas noches Ricardo, Carlos, en medios de semana informativa, acaba de terminar la primera semifinal varonil, buenas noticias para el abierto mexicano de tenis y para todo el público que disfruta de este deporte, el sudafricano Kevin Anderson se impuso en tres sets, el número nueve del mundo, batalló frente a la sorpresa de este torneo, pero buenas noticias porque va a haber dos jugadores dentro de los diez primeros del mundo en la final, ya que la otra final la disputan el número cinco del mundo, Alexander Sverev, y el número ocho del mundo, Juan Martín del Potro, y con sentido de la afición, así que a pesar de las bajas de Rafael Nadal y Marin Cilic, otros de los dos mejores jugadores del mundo, va a haber una final de gran nivel en este abierto mexicano de tenis, ya también se terminó la primera semifinal femenina, la vigente campeona Lesia Surenko está en modo imparable, no ha perdido un solo set, y parece la gran candidata para repetir el título en esta edición. Víctor, con toda esta cobertura que ha realizado, has visto todos los partidos desde la primera ronda, está ya Kevin Anderson en la final, pero la pregunta es, ¿a quién ves como favorito? ¿Quién podría levantar el título este fin de semana del abierto mexicano de tenis? Desde el punto de vista, creo que el consentido de la afición, Juan Martín del Potro, llega en un gran nivel, se ha ganado a la afición desde el año pasado, se ha adaptado muy bien, una cosa que es importante del tenis, al bote de la pelota, le está corriendo mucho su poderosa derecha, y tiene el factor público que siempre es importante en el tenis, tendrá que enfrentar quizás en una final adelantada a la estrella del tenis alemán, Alexander Sverev, pero ese plato fuerte lo veremos en unas horas, pero creo que Juan Martín del Potro llega en un gran nivel, después de haber superado todas las lesiones, y como repito, con el factor público, con la afición en el bolsillo, me parece que Juan Martín del Potro es el gran candidato a llevarse este título. Muchas gracias, Víctor, por esta cobertura que ha realizado, y que sea una final, de acuerdo a la expectativa que sea realizado en esta semana en Acapulco, y ya te veremos la próxima semana aquí en Canal 44. Gracias, Ricardo, gracias, amigos, de Señal Informativa. Bueno, y el reporte de nuestro compañero Víctor Ramírez Díaz, desde Acapulco, terminó ya una semifinal, Kevin Anderson disputará la final de hombres allá en Acapulco, y el domingo habrá nuevo campeón.